con maría y por acá estamos con la negra bueno podamos ahogar algo aquí bueno yo le voy a hacer una pregunta y entre ambos responde la que bueno bueno cuando usted no tiene más cola cuál de ustedes tiene el pelo más grande bueno pues quien y cuál de ustedes dos es la de cara es la más bonita yo sé que la maría la maría un poquitico como que no sé yo soy bonita también sin maquillaje pero pero bueno voy a hacer otra pregunta cuando usted viste de las dos víctimas exóticos la ropa yo voy a seguirle preguntando bueno ya hacerle otra pregunta cuál de ustedes ha tenido él el mejor peinado a la maría la maría la maría porque la gente siempre ha dicho que maría le cabía bonito su peinado cuál de ustedes dos es más la que de la curva las curvas bueno pues bueno cuál de ustedes dos hay bailar más hasta choque yo hombre ay dios mío usted no mira la pinta yo a ninguna de las dos la he visto yo tampoco la he visto estrampada estrampada bueno vamos a hacerle que hayle un pedacito una de ustedes cuál de las dos maría bueno y 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 ¿Cuál de usted ha estado con un hombre ahí firme? ¿Cuál de usted ha estado con un hombre ahí firme? ¿Cuál de usted ha estado con un hombre ahí firme? ¿Cuál de usted ha estado con un hombre ahí firme? Sí, amigo.